Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Para esta semana quisiera compartir con todos ustedes el tema llamado Perdona y serás perdonado Y quisiera iniciarlo basado en el Evangelio de San Lucas En la parte del capítulo 6, versículo 36 al 38 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Sean compasivos como su Padre es compasivo No juzguen y no serán juzgados No condenen y no serán condenados Perdonen y serán perdonados Den y se les dará una medida buena, apretada, remesida, rebosante Pondrán en el alda de sus vestidos Porque en la medida con que midan, así serán medidos Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Hablemos un poquito de este tema Que no a todos nos gusta, ni escuchar Y a muchos predicadores no les gusta hablar de estos temas ¿Por qué? Bueno, a los predicadores a veces les gusta caerle bien a la gente Y yo pregunto, bueno, hay que ser feliz, contento de servirle a Dios Pero antes de caerle bien a la gente Cuestionarnos si le estamos cayendo bien a Dios Si realmente a Dios le agrada lo que estamos haciendo Y que lo que estamos haciendo realmente sea para nuestra salvación Y claro, por supuesto, ayudar a otros a conseguir también Esta misma salvación de sus almas Alcanzando el cielo, la vida eterna Perdonar para ser perdonado Muchos hoy en día guardamos rencor Guardamos ira Guardamos odio Y decimos a veces Yo perdono, pero no olvido Muchos vamos al confesionario Padre, yo perdono Pero no puedo olvidar Lo que me hizo aquella persona Bueno, nos cuesta mucho Y es verdad Es difícil a veces Poder nosotros Tomar una actitud De misericordia Tomar una apertura en nuestra vida interna En nuestro corazón Para decirle Aquel que me ofendió Aquel que me falló Aquel que me hizo tanto daño Que me hizo tanto mal Yo te perdono Cuesta mucho Por eso hay que orar Y lo que nosotros estamos hoy Viviendo en nuestra sociedad Nos hace cada vez más Comprometernos con Dios Yo quiero salvarme Usted quiere salvarse Y para esto Tenemos que tratar de comprender claramente Que nos quiere decir la palabra de Dios Para conseguir esta salvación Yo perdono Yo soy perdonado ¿Por quién? Por Dios Automáticamente Yo no sé perdonar Yo no seré perdonado La misericordia de Dios Amadísimos hermanos y hermanas Viene a nuestra vida Claro que sí Dios es misericordia Dios es amor Dios es bondad y ternura Para todos nosotros Sus hijos Pero Dios es justo Y como Dios es justo En la misma medida En que nosotros Actuamos Con los demás En esa misma medida Él actuará Con nosotros Es muy fácil Es muy fácil creer Que Dios es Solo misericordia De nuestra vida de fe De cristiano En que tenemos que dar testimonio Vivo y claro De lo que realmente somos Ese apellido que llevamos Que no sabemos perdonarnos Vamos a confesar siempre El mismo pecado Siempre vamos a confesar El mismo pecado Y eso es Lo que realmente Tenemos que evitar Yo tengo que creer Que Dios me perdona Y cuando Dios Escucha mi arrepentimiento Porque Ha dicho uno de los santos De nuestra iglesia La misericordia de Dios Se acerca a nuestra vida Para perdonar nuestros pecados Cuando Dios se da cuenta Y descubre Que internamente En nuestro corazón Realmente Hay un verdadero Arrepentimiento Cuando usted y yo Nos arrepentimos De corazón Incluso Se nos salen las lágrimas Porque nos hemos dado cuenta Y hemos descubierto Que hemos ofendido a Dios Y como le hemos fallado a Dios Como hemos pecado En contra de Dios En contra de nosotros mismos En contra de nuestra familia En contra de la iglesia En contra de todo Lo que podamos pensar Y de lo que podamos hacer Entonces llega el momento De poder entender Que Dios no solo me perdona Dios olvida Y como Dios olvida Entonces Yo también tengo que aprender de Dios Y como yo aprendo de Dios Bueno Esto es una gracia Yo le pido la gracia a Dios De que no permita nunca guardar rencor Ir a resentimiento En contra de nadie En contra absolutamente De nadie Comenzando por mí mismo Dios a mí me ama Dios a mí Me da la oportunidad Siempre Dios a mí Me redime Me levanta Dios a mí Me perdona Entonces Yo hago lo mismo Con mi prójimo Porque yo entiendo Que en la misma medida En que yo soy misericordioso Con mi prójimo Dios es misericordioso Conmigo Bendito sea El nombre del Señor Y para esto Nos acercamos Al sacramento De la reconciliación Que no es más El sacramento De la confesión Decimos nuestro pecado Y con esta manifestación Externa Que nos mueve Que nos mueve Bueno Desde el corazón Desde nuestro espíritu Dios suscita Con su gracia Recuerda Que es la gracia de Dios Hay gente que dice Yo me acerqué a Dios Yo me he acercado a Dios Yo Le he pedido a Dios Yo alabo a Dios Yo amo a Dios Yo le pido Perdón a Dios Mira Lo primero es que tú Tienes que entender Y que yo debo entender Es que Dios Es el que toma La iniciativa Dios Hermosísimamente Maravillosamente Toma la iniciativa De acercarse A nosotros Él Se acerca Primero Y antes de que nosotros Vayamos a Él Él está pronto Él está cerca Él está rápido Para acercarse A nosotros Y es precisamente Lo que sucede A través De una buena confesión Que sería otro tema Hoy Perdona Y serás Perdonado Ayuda de modo singular Una apertura Del corazón Cuando yo tengo Una apertura Del corazón Yo me permito Me permito Dirigir Mi mirada La mirada A Dios Y cuando dirijo La mirada A Dios Entonces Dios Entra en mi vida Dios entra en mi vida Porque yo tengo Una apertura Entonces cuando yo tengo Una apertura Yo me abro Internamente Mi corazón Se abre a Dios Entonces Dios viene Y me posee Y como Dios me posee Entonces ya Dios ocupa Todo el corazón Dios ocupa todo mi interior Y como Dios ocupa Todo mi ser No hay espacio Para odio No hay espacio Para rencor No hay espacio Para resentimiento No hay espacio Para ira Para desenfreno Para celos Desenfrenado No hay espacio Porque como ya en mi vida Entra Dios Ha entrado Dios Entonces no hay espacio Para nadie Que no sea El amor Para nada Que no sea El amor Bendito sea el nombre Del Señor Hermano Y yo me siento Entonces privilegiado No porque lo merezca Porque soy un pecador Pero si me siento Privilegiado Porque entonces descubro Que internamente Dios vive en mi Y como Dios vive en mi Entonces su amor Me ha llenado Y como su amor Me ha llenado No tengo otra cosa Que salir al encuentro De Salir al encuentro De dos puntos De quien Del que yo he fallado Del que me ha fallado A mi Entonces para que Para reconciliarnos Hermano Y no hay una cosa Más bella No hay algo más hermoso Que poder reconciliarnos Y cuando yo me reconcilio Con mi prójimo Yo duermo en paz Yo como tranquilo Yo trabajo tranquilo Hay una sensación Una manifestación Externa Interna De que mi vida Ha cambiado Me siento feliz Yo me acerco Al que le fallé Me dejo acercar Por el que me falló Y entonces llega Lo más importante Llega lo más hermoso Llega la reconciliación Yo me reconcilio Con mi hermano Recuerda que la palabra De Dios dice Si te acuerdas Que estás en el altar Presentando tu ofrenda Y tienes algo En contra de tu hermano Suelta la ofrenda Entonces Cuando te reconcilio Con tu hermano Ven Y yo recibiré Yo recibiré Con mucha gratitud Tu ofrenda Lo que está indicando La palabra de Dios Es bueno Oye yo no te puedo Recibir tu corazón Yo no te puedo Recibir tus oraciones Yo no te puedo Recibir nada De lo que tú me dices De lo que tú quieras hacer Para tal vez Aparentar Para tal vez Dejar creer A los demás Que tú eres un buen cristiano Cuando tiene odio Hermano Y aquella persona Que no encuentra Tampoco Porque eso sucede Aquella persona No encuentra Cómo pedirme perdón Aquella persona No encuentra Cómo aceptar Mi perdón Y fíjate Que eso lo vemos En la agonía De la muerte Hay gente Que no se muere Hasta que no llega El familiar Que tiene que perdonar Hay gente Que no se muere En paz Y tiene que agonizar Esperando Que llegue La persona Que lo ofendió Que la ofendió O que ofendió Este moribundo Y por qué Desperdiciar Nuestra vida Guardando rencor Es bueno Aprender a dejar pasar A dejar pasar Y cuando Nos reconciliamos Nos abrazamos Nos sonreímos La otra persona Dice también Su testimonio Hace mucho Que yo esperaba Este momento Qué bueno Que nos dimos Esta nueva oportunidad Vamos a olvidar Lo que pasó Vamos a comenzar De nuevo Yo te perdono En el nombre De Jesús Recuerda que es difícil No es fácil Porque el demonio No quiere Y te pone traba Y te pone el corazón Duro Rígido Fuerte Como una roca Te lo cierra Al amor Y a la misericordia Que tú y yo Debemos tener Hacia los demás Pero Dios no quiere eso Dios no quiere Que tú te mueras Y que yo me muera Con un odio Con una enemistad En contra de mi hermano Porque si así morimos Ay a Dios Que reparta suerte A Dios que nos agarre Bien confesado Porque si morimos De esa manera Bueno Yo no puedo decir Que nos vamos Al infierno Pero evitemos Evitemos morir Con una enemistad Con un rencor Por tontería Por tontería Nosotros que a veces Nos ponemos Bravos Nos ponemos Bueno puedo decir Guapos Pero la gente Que nos mira En Centroamérica Dirá Que guapo Es una persona Hermosa ¿Verdad? Elegante No Nos ponemos bravos Entonces ¿Por qué? Porque me miró mal Porque me dejó De hablar En fin Por cualquier cosita A veces Por un malentendido Por un malentendido No nos llevamos bien Con los vecinos O sea Con el que vive cerca Con los que viven Con nosotros La misericordia De Dios Es esperada Por todos Sus hijos Todos esperamos La misericordia De Dios Ahora bien Jesús tiene la intención De mover nuestros corazones En una sola dirección ¿Cuál? El amor A nuestros enemigos ¿Fuerte? Oye Esto está fuerte Jesús está diciendo Y tú lo has escuchado Muchas veces Yo sé que sí Tú lo has escuchado Muchas veces Ama a tus enemigos Porque qué gracia tiene Qué mérito tiene Qué sentido tiene Que amemos A quienes nos aman Ah qué fácil Te amo mi amor A la esposa Te amo mi amor Ah sí qué fácil Pero al que Te causa a veces estragos Malestar Al que habla mal de ti Oye Y con esto De tantos asesinatos Al que te ha matado Un hijo Es difícil Es muy difícil Amar a nuestros enemigos Pero Bueno Pedirle a Dios La gracia Porque no es verdad Que un padre de familia Que una madre de familia Que le han matado A su hijo Bueno No es fácil No es fácil No, no, no Yo no estoy diciendo eso Porque muchos van a decir Ay para ti es fácil No, no No es fácil Por eso hay que pedirle La gracia a Dios Porque con la gracia de Dios Nosotros vamos a poder llegar Desde adentro A perdonar a aquel Que me ha hecho un daño Tan grande Que quitarme Un familiar Un ser querido Por eso hay que pedirle La gracia a Dios Porque no es fácil Entonces Qué fácil es amar A los que nos aman Es muy fácil Sin embargo Lo más difícil Del amor cristiano Es vivirlo Con los que No nos corresponden Con los que Nos insultan O persiguen Con los que Hablan mal de nosotros A nuestras espaldas Con los que luchan Por arrebatarnos Nuestros puestos de trabajo Etcétera La consigna Que nos envía Jesucristo Es muy clara Sean misericordiosos Un corazón Que no perdona No es un corazón Cristiano Sino que es un corazón Que no agrada Ni da gloria a Dios Escucha bien Podríamos orar mucho Podríamos Podríamos orar mucho Podríamos alabar mucho A Dios Si Podríamos hacer Muchas cosas Para Dios Claro que si Pero que sucede Que un corazón Que no sabe perdonar No agrada a Dios No le da gloria a Dios No le gusta a Dios Por eso Cristo dirá En otra ocasión Si cuando nos acercamos A Dios Para rendirle Una ofrenda Lo que decía Hace un momento Recordamos una enemistad Con algunos De nuestros hermanos Primero debemos reconciliarnos Con Él Y después Realizar la ofrenda Finalmente Tengo que Aprender a fijarme En ellos Este fijarme Lleno de amor y bondad Buscando el bien De la persona De toda la persona Es hacer vida El mandamiento del amor Al prójimo Exige y urge A tomar conciencia De que tenemos Una responsabilidad Respecto a quien Como yo Es criatura E hijo de Dios Propósito Un propósito Ser paciente Con los defectos Y limitaciones De los demás Mostrando en todo Y con todos La bondad De Jesucristo Dios les bendiga